En la cadena de atentados que ayer se registraron en cuatro trenes de cercanías de la línea C2 de la capital de España. La autoría, aún un enigma. Se trabaja en dos hipótesis. Puede ser ETA, puede ser Alqueda. Se confía en que las próximas horas puedan resultar determinantes para la clarificación de este hecho. Pero en este momento, el kilómetro cero del dolor de España se encuentra en un tanatorio improvisado, en una nave en la número 6 del pabellón de Ifema, del parque ferial Juan Carlos I. Allí se está viviendo concentrado el dolor de todo el país. Allí están los cadáveres que buscan identificación. La noche, un encuentro dramático de los familiares con la verdad que se negaban a reconocer. Las unidades móviles de las emisoras de radio han quedado desplazadas a kilómetro y medio de ese punto, de esa especie de hangar cometido en tanatorio. Allí, un gran número de personas se concentra. Ha pasado la noche esperando saber si estaba el suyo, los suyos, entre los muertos. Confiando en que no estuviera. Confirmando, finalmente, en muchos casos, que sí estaba. Ana Pastor ha pasado allí la noche. Y ha pasado la noche en compañía de estos familiares que vivían la mayor de las angustias. Que después, a través de una escalera automática, descendían, si era el caso, a esa planta baja donde se alineaban los cadáveres a la espera de ser identificados. 184 cadáveres han sido trasladados ya a ese lugar, donde, como decimos, los familiares están intentando identificar a sus muertos. Todavía hay decenas de personas que no han podido ser identificadas. Como decimos, ese lugar, ese tanatorio, es el gigantesco centro, como decimos, donde late ahora mismo el punto cero del drama de este país. Ana Pastor, buenos días. Buenos días. Es la verdad difícil meterse en la piel de todas estas familias porque su dolor es desgarrador. A mitad de noche, como alrededor de las cuatro, las tareas de identificación se han acelerado un poco, aunque ahora parece que vuelven a retrasarse. La velocidad del trabajo de los forenses se está midiendo en escenas muy dolorosas. La comunicación a través de un megáfono de la lista de los últimos cuerpos identificados. Y es un golpe brutal observar cómo las familias o niegan o asumen al escuchar el apellido todo lo que aquí está ocurriendo. Niegan o asumen con las manos y con los dientes apretados de impotencia. Y es ahí donde aparecen los psicólogos. Hay muchísimos. Aquí están haciendo una labor increíble. Se tragan su dolor y reconfortan a los familiares. Algunos los que pueden, porque también hemos visto cómo ellos se rompen y empiezan a llorar. Quedan 84 víctimas del atentado sin identificar. 84 familias rotas por la incertidumbre que no saben qué hacer con su dolor. O lo lloran o lo gritan de una manera desgarradora. O otros se golpean contra la pared. En este pabellón 6 del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, en este gigantesco tanatorio, se han vivido estas horas los dramáticos momentos de esta identificación que nos contaba Ana Pastor. Mientras tanto, los hospitales de Madrid abarrotados de heridos van pudiendo ir haciendo ya balance de situación y ofreciendo el dato que ahora mismo es el siguiente. 1.430 heridos, de ellos 500 están ahora mismo ingresados, 44 en estado crítico, 27 muy graves. Otras 153 personas heridas de gravedad, 157 pronóstico reservado, 119 de carácter leve. En el que Gregorio Marallón se encuentra Severino Donate. Buenos días, Severino. Buenos días. En el pabellón de docentes se ha improvisado algo así como una central de datos con cuatro ordenadores, unas listas de heridos. Listados felices porque, paradójicamente, los familiares lloraban de alegría cuando encontraban allí el nombre de los suyos. Desde ayer, durante todo el día, durante toda la madrugada, un puñado de estudiantes de medicina que salieron de clase, se escaparon de clase. Están soportando el peso doloroso de tener que decirles a las familias a dónde se tenían que dirigir. Estoy con Jorge Adeba. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos cuál es la situación ahora aquí en el Gregorio Marallón. Bueno, pues los últimos datos son que de las 232 personas que ayer llegaron a urgencias en avalancha, digamos, ahora mismo solamente quedan 96 ingresados. Con lo cual, durante la noche se ha reducido bastante el número de ingresos, echando de alta, vamos. Hola, Roberto. Buenos días. No parece que tenemos esa dificultad. Sí, 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 está escuchando. Roberto, buenos días. Buenos días. Cuando hablabas de la avalancha, imaginando doscientas y pico entradas en apenas unos minutos, debió ser una alucinación ahí en el hospital, ¿no? Fue algo sobrecogedor. Nosotros estábamos en clase y, bueno, empezaron a sonar ambulancias y, pues, siempre suena alguna, ¿no? Porque es un hospital, pero una detrás de otra, una detrás de otra y, claro, ya empezaba a sonar bastante raro. Con lo cual dejamos todo y, pues, todos los que pudimos bajamos y prestamos allí toda la ayuda que pudimos. Los primeros momentos, pues, eso, fueron completamente caóticos, pero la verdad es que el hospital, que, pues, que nunca, nunca había estado, nunca había tenido que enfrentarse en una situación de tal calibre, pues, pues, respondió, respondió, yo creo que muy aceptablemente. Movilización general ayer. Imagínese doscientas y pico entradas de urgencia en apenas unos minutos en una serie de un dramatismo formidable. Y eso en todos los hospitales. En el doce de octubre se encuentra Mar Ruiz. Buenos días, Mar. Buenos días, Iñaki. A este centro llegaron ayer más de doscientos heridos y, de momento, no se facilita nueva información sobre el número de pacientes y continúan ingresados ni sobre su estado. Nos remiten a un comunicado a las doce y media de la mañana. Sí, sabemos que en este centro hospitalario ya están identificados todos los heridos procedentes del atentado. Se ha trabajado hasta las tres de la madrugada, planta por planta, habitación por habitación, para este cometido. Ahora mismo, en la sala de urgencias en la que me encuentro, vivimos una extraña normalidad. Apenas media docena de personas, entre ellas Teresa y Pedro, con las manos entre las alas, confían hoy en poder ver a su hija Tere. Tiene veinticuatro años. Está en la UBI. Ayer la operaron de heridas en la cadera y tiene un fuerte traumatismo también en la cabeza. Sus padres todavía no saben en qué tren resultó afectada por la explosión. Lo que continúa es la búsqueda incesante y desesperada todavía. Mónica y Ángel se han recorrido por duplicado quince hospitales en las últimas veinte horas. Han estado aquí hace diez minutos. Buscan a Pilar Cabrejas Burillo. Tiene treinta y seis años. Media melena rojiza. Una cicatriz de apendicitis. Una verruga en el labio inferior. No la encuentran. Es vecina de Alcalá de Henares. Su teléfono ayer daba la señal de llamada hasta que ya se bloquearon y no consiguen dar con ella. Enseñan su foto, Iñaki, a todo aquel con el que se encuentran. La foto la llevan en las manos, en los ojos. Las lágrimas no se secan. Las escenas de esta dramática realidad. Las cifras se dicen rápidamente. En cada uno de los casos es un drama, vidas truncadas, familias desechas, huérfanos y este estupor, este desconcierto formidable que se reflejaba en la historia que nos contaba nuestra compañera Mar Ruiz. También hemos de decir que hay en los hospitales algunas personas cuya identificación resulta absolutamente imposible en este momento. Porque sepan, por ejemplo, que del total de heridos han sido identificadas 1.100 personas, pero para tres personas que no han podido ser identificadas, la Consejería de Sanidad de Madrid ha solicitado ayuda. Son tres mujeres ingresadas en diferentes hospitales de la capital. Ellas no se encuentran en condiciones de dar ningún dato sobre sí mismas y nadie parece haberla reclamado. Según los datos aportados por Sanidad, una tiene 30 años aproximadamente, estatura de 1,60 metros, 55 kilos de peso y portadora de un anillo de oro en el dedo anular derecho. La segunda de las mujeres tiene entre 30 y 40 años, mide 1,70 metros, pesa 60 kilos, tiene dos anillos de plata, uno en cada mano y portaba un pantalón negro, una camisa verde y una bufanda granate. La tercera de las mujeres pendientes de identificación tiene entre 30 y 40 años, aquí hay algún dato un poco más esclarecedor, mide 1,70 metros, su complexión es media, tiene el pelo moreno y un pequeño antojo en el abdomen. Ya ven ustedes que la radio, como ayer, está hoy todavía obligada a un juego de comunicación de muy variado contenido. Por un lado, todavía la necesidad de servir información útil que vamos dentro de un momento a procesar, porque son muchos los ciudadanos que tratan de saber si están restablecidas las líneas de comunicación. Están necesitadas de una información que dentro de un momento ofreceremos, como también referida a la situación de los heridos, o también referida a las necesidades, si las hay, de donación de sangre, que ya podemos en este momento anticipar que por el momento no la hay. Por el momento, pero puede que en los próximos días sea preciso. En segundo lugar, la necesidad de pasar ya a observar con detalle la situación en la que nos encontramos, habida cuenta de que España no vive un día cualquiera, vive la antevíspera de una jornada de elecciones generales que no debe tampoco olvidarse. Y por otro lado, una línea de enorme importancia y que está ahora mismo planteando con un gigantesco interrogante, que es la autoría de los atentados, porque por el momento no se descarta que sea ETA y no se descarta que sea Alqueda. Las investigaciones del Ministerio del Interior tratan ahora de esclarecer la pista que podría llevar a Alqueda. Recuerden ustedes que ayer, a eso de las dos de la tarde, el ministro del Interior, Ángela Cebes, aseguraba que los atentados eran perpetrados por ETA y en ese sentido se movieron todas las interpretaciones y también algunas de las páginas de las ediciones especiales de los periódicos que se pusieron en circulación antes de la hora de comer. Pero horas después, pasadas las ocho de la tarde, el propio Acebes compareció ante los medios de comunicación para anunciar algo. Para anunciar que se había hallado en Alcalá de Henares una furgoneta robada el mes anterior en la que se había encontrado detonadores, siete detonadores, y también una cinta con versos del Corán. Decía Acebes que esto no cerraba la investigación en torno a ETA, pero que habría una segunda línea de investigación. Ni el presidente del gobierno, José María Aznar, ni el candidato del PP, Mariano Rajoy, ni tampoco el Rey, en su mensaje, mencionaron ya a ETA a partir de este momento. Y se está a partir de ese instante trabajando cuando ya la agencia Reuters se informaba ayer tarde de que alguien había reivindicado el atentado, aportaba un dato más. Con toda la reserva nos acercábamos a él y decíamos que un grupo terrorista vinculado a Al-Queda, denominado Brigadas de Abouf Afs al-Smasri, reivindicaba el atentado a través de un correo electrónico enviado al periódico árabe Al-Quds al-Arabiya, que se edita en Londres. En ese comunicado se calificaba la cadena de atentados de Madrid como trenes de la muerte y citaba expresamente al presidente Adnar. Pero este grupo, aunque ya ha reivindicado otros atentados, como los de Estambul, del pasado mes de noviembre, también ha hecho falsas reclamaciones de autorías, con lo cual nos colocamos todos en la situación en la que ayer decía el ministro Acebes, trabajando en varias líneas de investigación y trabajando también al aguardo de informaciones precisas. De todas maneras, la cadena SER ofrecía ayer otro dato. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato, servido por la cadena SER, que, repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada. Una práctica habitual, muy habitual, entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que en una de las furgonetas localizadas en Alcalá se han encontrado restos de una sustancia explosiva que no es dinamita titadine, habitualmente utilizada por ETA. De hecho, el ministro del Interior, Ángel Aceves, en ningún momento ayer aclaró la marca de la dinamita empleada en los atentados. En una de las mochilas, que no llegó a explotar, se encontró también un teléfono móvil. Antes de los atentados tampoco hubo una llamada previa de aviso, algo que también suele formar parte del modus operandi de la banda terrorista ETA. Bien, por tanto, esta es una vía que está en estos puntos así, el doble camino de la investigación, todas las posibilidades abiertas y esperamos que la jornada de hoy nos permita conocer algo con mayor detalle. Importante también a la hora de observar la actual realidad. No en lo sustancial, el terrorismo es el que ha provocado esta matanza, la indignación contra el terrorismo es la indignación contra el terrorismo y los acentos que puedan derivarse de una autoría o de otra, siendo significativos, desde luego no modifican el titular principal, pero desde luego sí pueden tener importancia en los segundos y terceros titulares. Pero, como decimos, en esta jornada son muchas las informaciones de servicio que hemos de transmitir a nuestros oyentes. Elvira Cordero, que ordinariamente lo hace con saludos de la ONCE, esta mañana se ve también convertida en, en fin, informadora a estos efectos. Por un lado, noticias de servicio que tienen que ver con los heridos. Pues sí, el servicio de emergencias del 112 está actualizando la lista de personas heridas en las explosiones y el centro donde han sido trasladadas. Los ciudadanos pueden acceder a esta lista a través de las páginas web 112.es y madrid112.es. Hay una llamada especial a los inmigrantes ilegales que tengan relación con las víctimas o con los heridos ingresados en los hospitales madrileños. Según ha informado a la cadena SER la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Gobierno se ha comprometido a no adoptar ningún tipo de represalia ni acción contra los inmigrantes ilegales que quieran verificar si alguno de sus familiares o allegados se encuentra entre las víctimas. Dentro de un momento más notas de servicio. Ahora vamos a acercarnos a la estación de Atocha. El servicio se ha normalizado. Queremos confirmarlo y se encuentra Olay Arhueso. En un nuevo signo de normalidad, Iñaki, hace apenas media hora ha salido la primera lanzadera del AVE con destino puertollano desde la estación de Puerta de Atocha, desde donde salen los Aves. Se va recuperando el tono normal, aunque eso sí, los pasajeros de cercanías hablan de miedo. Un miedo que se concreta en algo tan simple como que los vagones están inusualmente vacíos en los trenes que llegan a las únicas cuatro vías en servicio. Cada vez más viajeros, con muchas prisas, las prisas habituales, muchas consultas al personal de Renfe y cuadrillas de empleados de mantenimiento de la compañía que comentan en voz baja. Hace unos minutos llegaba a este vestíbulo de Atocha, al vestíbulo de cercanías, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, y el presidente de Renfe, Miguel Corsini, que ahora visitan los andenes donde ayer se producían los atentados. En Santa Eugenia se encuentra Eva Aguado. Buenos días, Eva. Buenos días, Iñaki. Recordemos que Santa Eugenia va a estar cerrada, ni van a llegar ni van a salir trenes, la alternativa, el metro y el autobús. A 15 metros de la estación, justo a la distancia que separa las viviendas de esta estación, un parque, una cafetería, hay un centenar de velas encendidas, sembradas de flores, con cartulinas que dicen para los niños víctimas de este atentado, a los que fueron a trabajar y no volvieron, o no me gusta ver mi barrio así. Y resulta muy emocionante comprobar que no es testimonial. Todos y cada uno de los vecinos que han pasado por aquí camino del autobús separan Iñaki, interrumpen su marcha la típica, la típica apresurada de hora punta, y separan unos segundos y unos minutos regresando y mirando esas velas. Uno de los protagonistas de este momento, de este barrio, es Antonio. Lleva cinco años trabajando en la estación. Ayer vivió el horror desde esa estación. Estaba en la cafetería y te está escuchando. Hola Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó ayer exactamente cuando estaba usted en la cafetería? ¿Qué es lo que usted vio? Bueno, nosotros, mi hermano y yo, somos los propietarios del lugar de la estación, y pues un temblor enorme, como si se fuera a caer todo. Entonces, al primer momento, dijeron que había sido un puesto de la luz, y ya dijeron, no, una bomba, empezó a pasar gente corriendo, pidiendo agua, empezamos a dar botellas de agua, ya empezaba a pasar gente sangrando, gente llamada por teléfono, como podíamos, llamamos agua, muy nervioso, sales a la calle a buscar a la gente que conoces, mucho nervio, mucho pánico, mucho impresionante. Y esta mañana, nos dice nuestra compañera, ¿percibe usted menos afluencia de público en la estación? Es que está acordonada. Yo abro el bar a las seis menos cuarto, y he entrado y no me deja pasar la policía, no puedo abrir el bar, porque no pasa trenes. Muchas gracias, Antonio. Los dramas vividos ayer, que pueden imaginarse en los centenares de muertos, heridos graves, en el estupor de las familias que buscaban información, que siguen aún buscándolo, y en las imágenes que nunca olvidarán los viajeros de ese tren. En esta mañana hemos podido hablar con Isabel y con Montserrat, dos trabajadoras que esta mañana han vuelto a trabajar a sus trabajos que les esperaban, como cada día, y que ayer también era el lugar de destino de un viaje que fue, como saben ustedes, sacudido de una manera tan brutal por este terremoto de la violencia. Y nos daban alguna precisión de esas que nos permiten situarnos en estas experiencias vividas desde la realidad. Cuando nos decían, todos los días los pasajeros eran aproximadamente los mismos. Todos los días tomábamos el mismo vagón, aunque no les conociéramos terminaban siendo rostros conocidos. Y cada uno de ellos tiene ya ahora mismo en su mente rostros de personas que no conocen, pero que veían en la estación y que saben que tomaban tal o cual vagón. Es una de las rutinas de madrugadores, gente trabajadora que despierta muy temprano y que somnolienta, medio sonámbula, toma un tren para dirigirse a su destino. Muchos estudiantes, muchos trabajadores, mucha gente muy joven. En el pozo del tío Raimundo se encuentra Esther Bazán. Estamos, Iñaki, ante una vía fantasma. El tren ha sido retirado esta noche de aquí y los efectos de la tragedia se ven en el techo de la estación, en los ramos de flores sobre la acera y en unas velas encendidas que no ha conseguido apagar la lluvia. Hemos visto dos vagones negros por dentro, sin cristales, con los hierros retorcidos, abandonado y cubierto con una lona gris fuera de la vía. Es la prueba más palpable de lo que ayer ocurrió aquí. Es una estación fantasma, decíamos, donde en un panel leemos suspendido el servicio entre Atocha y Bicálvaro entre ambos sentidos. Una voz por megafonía anuncia lo mismo. Aquí en la estación del pozo el cielo también llora, ahora más levemente, como si avisara de que nos acercamos a cumplir el día después del horror. Gracias. También más notas de servicio, Elvira Cordero, relacionada con las donaciones de sangre. Como decíamos, no hace falta sangre de momento. La Cruz Roja ha informado esta madrugada de que en las cinco o seis primeras horas posteriores al atentado se recogieron 400 litros de sangre. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha asegurado que las reservas de sangre son suficientes, aunque asegura que en los próximos días se van a necesitar más donaciones. Cruz Roja ha indicado que las necesidades de atención psicológica también están plenamente cubiertas. Bien, pues esta es por el momento la situación. Miguel Ángel Oliver sigue con ustedes. Y a y media, a las siete y media, regresamos para repasar con Isaias Lafuente y con Carlos Elordi, la prensa nacional e internacional. Escúchala, Ser, son las siete y veinte. Hoy por hoy. Día de luto nacional, día de luto en Madrid. Miguel Ángel Oliver, hola, saludos. Bueno, pues lo primero que necesitamos es, de nuevo, informar a los usuarios de las líneas de cercanías de cómo está ahora mismo el servicio. En manera concreta, en la línea C2, pero también en todas las demás que conectan a los pueblos de la periferia con Madrid Capital. Por eso volvemos a establecer contacto con Manuel Sempere, que es el responsable de prensa y portavoz de Renfe. Señor Sempere, buenos días. Buenos días. Por favor, pónganos al corriente, entonces, de cómo se encuentra. Ahora mismo mucha gente conecta la radio y quiere saber qué está pasando en las líneas de cercanías. Bueno, pues todas las líneas de cercanías están funcionando con normalidad. Solo hay algún cambio con respecto a lo habitual. Precisamente la línea del corredor de Lenares, puesto que los trenes que vienen de Chamartín, Guadalajara y Torrejón, se desvían hacia, perdón, los trenes que vienen desde Guadalajara, Alcalá de Henares y Torrejón, se desvían hacia Chamartín, no entran directamente en Atocha. Es el único cambio y también el servicio entre Atocha y Chamartín, la lanzadera, no funciona en su totalidad. Por lo demás, todas las líneas de cercanías funcionan con normalidad. En esa línea C2 imaginamos que el problema es que todavía en la vía permanecen los desperfectos causados por la bomba, la catenaria está caída aún. ¿Es esto lo que ocurre? La catenaria se está trabajando en ella, es un asunto relativamente sencillo, pero existen daños en la vía y, bueno, pues existen daños en la propia señalización, daños que todavía no se han podido reparar. Se está trabajando en ello. Fundamentalmente las estaciones de Santa Eugenia, el Pozo, a la entrada de Atocha y en la vía 2 de Atocha, que fueron los sitios donde explotaron los trenes ayer. Muchas gracias, Manuel Sempere. Lo que vamos a hacer ahora es establecer contacto con nuestra compañera Isabel León, que ha cogido esa lanzadera desde Alcalá hasta Bicálvaro, que es donde hace tope, y Bicálvaro de regreso hacia Alcalá está haciendo hoy esos caminos de ida y vuelta, no solamente para dar información también útil, sino para comprobar el estado de ánimo del pasaje. Isabel, de nuevo, adelante. Pues vuelvo, acabo de llegar a Alcalá, en la lanzadera que, como tú dices, comunica las cuatro estaciones, que ayer se salvaron milagrosamente de la explosión y regresó a Alcalá con la intención, como dices, de viajar en el otro tren que desviado llegará hasta Madrid. En el vagón en el que yo he viajado apenas tres personas, en todo el tren no llegaban a cien, teniendo en cuenta que ayer eran cerca de 200.000 personas las que viajaban en esos trenes. En todo el tren, como digo, no llegaban a cien. De ellas la mayoría eran hombres extranjeros, que silenciosos se enfrentaban a la ventana. Como te digo, una sensación de extrañeza, un ánimo muy extraño, que nos reflejaba, que nos relataba así uno de los viajeros. Yo la verdad que la veo muy triste y yo voy casi con un poquito con miedo. Me muestro el tembro con un poquito con miedo. La verdad que ayer no lo pensaba así detenidamente, pero hoy lo voy pensando, estoy deseando llegar a Alcalá, pero no creo que siempre pase, vamos, para pasar todos los días lo mismo, pero ya está un poquito uno... Ya en general, no solamente esto, sino... Como te digo, Miguel Ángel, ahora intento poder montarme en el próximo convoy, que vaya a dirección a Madrid, que como decía el portavoz de cercanía, se desviará con dirección a Chamartín. Nunca, en ningún momento, parará en Atocha. Este día de luto en Madrid, de luto en España, amanece en la capital con 11 grados y medio de temperatura, los cielos están cubiertos y hay una llovizna fina que empapa el asfalto. En un instante también comprobaremos cómo está la circulación en esta jornada tan especial. 7 y 23. Cualquier excusa será buena para acercarte a un taller de comercial Mercedes-Benz, porque ahora ya está el 31 de marzo, con cualquier intervención que realicemos en tu vehículo, te regalamos un chaleco reflectante de seguridad obligatorio. Infórmate en el 902-998-999. Los días son más largos, el sol calienta más, desaparecen los abrigos, la gente sale a la calle... Cuando llega la primavera lo altera todo. Bueno, casi todo, porque en tu mueble hay algo que no dejamos que altere ni la primavera. Nuestros precios. Por eso celebramos la primavera dejando nuestros precios como están. Así tienes un motivo más para estar un poco más contento en primavera. Además, puedes pagar en 12 meses sin intereses y disfrutar de tus muebles en 48 horas. Infórmate en el 902-3232-3233 o en la web tumueble.com. Tu mueble, siempre cerca de ti. Alma y corazón flamencos. Las 33 canciones más importantes de camarón, remezcladas y remasterizadas. Tres CDs en edición limitada. Un disco de lujo, ya a la venta en Carrefour. Un desayuno, un cepillo de dientes, un bolígrafo, un batido, una revista, un ambientador, un bocadillo, un ratón interno, un bote de detergente. Ahora, por el mismo precio de cualquiera de estas cosas, con la Radial 2 puedes ir en hora punta de Cabanillas a la M50 Sur en solo 14 minutos. Vale 2,80 euros. Vale la pena. Radial 2 Madrid-Guadalajara. Un camino pensado para ti. Interfunerarias tiene nuevas oficinas en la Gasca 124. Solicite presupuesto en el 900-160-160. Interfunerarias, posiblemente la mejor funeraria privada de Madrid. Centro de Congresos Príncipe Felipe. Un centro de congresos para 12.000 personas. 15.000 metros cuadrados repartidos en 40 salones. El mayor auditorio de España. Centro de Congresos Príncipe Felipe en el Auditorium Madrid Hotel. 91 400 44 00. Aquí nos vendría bien un biombo de co. ¿Y qué tal una lámpara modernista? Vale, y ahí enfrente un reloj musical. ¿Y a qué tienda vamos? Feria de Madrid crece con Almoneda. La feria de antigüedades y galerías de arte. Busques lo que busques, lo vas a encontrar en el Parque Ferial Juan Carlos I. Del 6 al 14 de marzo. Abierto al público. Feria de Madrid crece contigo. Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. Y... ¿no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodibel y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodibel. Cómplices de tu belleza. Buenos días, hijo. Quisiera llevarme esa tele tan bonita y finita que está llena de plasma y tiene muchas pulgas. Claro, señora. La de 56 pulgadas. Pues esta es. ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Hale! Hasta el año que viene. Claro, señora. Pero señora, señora, señora. ¡Que se va sin pagar! ¡Señora! Acércate a un concesionario Ford. Llévate un fiesta o un Focus y no pagues hasta 2005. Pero no te acostumbres que esto solo dura hasta final de mes. Redacción Madrid. Área de servicio. En este día tan especial tenemos que dar información de servicio público útil como si fuera un día cualquiera. ¿Cómo es este día, 12 de marzo, meteorológicamente hablando? Florencio Irey, buenos días. Buenos días. Es una jornada muy gris. Empieza lloviendo débilmente en el centro de la ciudad y lo va a hacer de manera más contundente a medida que avance la jornada. Así que en la segunda mitad del día llegarán las lluvias más importantes a la Comunidad de Madrid que en este momento descargan sobre Castilla y León. Incluso en el sistema central podrían presentarse en forma de tormenta. Eso sí, de manera muy local. La nieve caerá allí por encima de 1.500 metros. La lluvia está asegurada como mínimo hasta la próxima madrugada. Pequeño avance para el fin de semana. Apertura de claros a partir de mañana. Posibilidad de chubascos débiles a última hora del domingo. En las carreteras, ¿qué tal se circula en esta jornada? Déjete, buenos días. Buenos días. Mal. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la carretera de Extremadura en la A5. 12 kilómetros entre Alcorcón y el acceso a la M30. En la carretera de Toledo, A42. 14 kilómetros entre Parle y Villaverde. En la carretera de Barcelona en la A2, 16 kilómetros entre Alcalá de Henares y las inmediaciones de San Fernando de Henares. En la A4, carretera de Andalucía, hay un accidente a la altura del kilómetro 15 en Getafe. Y esto provoca retenciones que alcanzan la zona de Pinto, 4 kilómetros entre Pinto y Getafe. En la carretera de Acoruña, 7 kilómetros entre Las Rozas y la Florida. Y en la M40, hay 10 kilómetros entre Villaverde y Coslada en dirección a la carretera de Barcelona. Y también 7 kilómetros entre Pozuelo y los túneles del Pardo en dirección a la carretera de Burgos. Gracias, DGT. Para paliar en la medida de lo posible los efectos de la rotura de la catenaria en los lugares de los atentados, el metro está hoy reforzado. Va a funcionar durante toda la jornada como si fuera hora punta. Hay también un reforzamiento de las líneas de autobuses. ¿Cómo está la circulación en la capital? Pantallas, buenos días. Buenos días. En concreto son las líneas 58 de la MT que une el Puente de Vallecas con el barrio de Santa Eugenia. Y las líneas 24 y 102 que unen la Glorieta de Atocha con el barrio del Pozo del Tío Raimundo. En cuanto a la circulación, por esta calentitud sobre todo en el sureste de la ciudad. Y a las entradas por los paseos de las delicias, Santa María de la Cabeza, en la avenida de Andalucía con la M30, en la Plaza de Cristo Rey. Y en esa autopista urbana, en la M30, ya tenemos las primeras retenciones de la jornada en la Ribera Almanzanares en los dos sentidos, hacia la Casa de Campo y el Puente de Ventas. 7 y 29. Mamá, para mi cumple quiero leche Lauki. ¿Y si es Lauki Calcio, mejor? Hija, ¿y el carnet de conducir? Eso ya lo regala Lauki. Y tarjetas o el regalo, cheques de 600 euros, el seguro del coche y un Peugeot 307 Wagon Station. ¿Algo más? Infórmate en todos los envases de leche Lauki. Cariño, ¿qué hay para comer? Pues no sé, pregúntale a la nevera. Hola, nevera. ¿Qué hay para comer? Yo diría que está un poquito vacía, ¿no? Pues mira, así aprovechamos y hacemos la compra en el nuevo Ahorra Más. Ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo Ahorra Más en Ciudad Lineal, con todas las secciones habituales, las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho. No te pierdas tu nuevo Ahorra Más en Plaza Vilaflor sin número, Ciudad Lineal. Ahorra Más, el súper del barrio. Siempre piensa en ti. Cadena Ser. Son las siete y media de la mañana, las seis y media en Canarias. Creo que es obligado hacer un pequeño paréntesis para elogiar de una manera absolutamente clamorosa a esta ciudad de Madrid que se vio ayer sacudida por un auténtico terremoto y que ha hecho unas exhibiciones de solidaridad y sentido cívico que aquí en Madrid se están viendo, pero que fuera de Madrid tal vez no y conviene que lo conozcan. Ayer las solicitudes de donación de sangre atendidas de una manera absolutamente clamorosa. La recomendación de despejar los caminos y las rutas urbanas para que las ambulancias pudieran circular con mayor fluidez atendidas de una forma extraordinaria. En un momento apenas el 50% del tráfico que se vino abajo. Los hospitales, lo que tuvo que ser el Gregorio Marañón, por ejemplo, el 12 de octubre, donde en apenas unos minutos llegaron 200 y pico urgencias atendidos. Los hospitales que están ya habitualmente en una situación casi de reventar, acomodando de una forma suficiente o al menos en lo mejor posible a todos estos heridos. Todos los servicios. Ahora, por ejemplo, los taxistas nos dicen que los taxistas de Madrid están pidiendo por emisora interna que todo el que quiera de forma voluntaria lleve a la gente a IFEMA. Ya saben ustedes que ayer en los hoteles NH también habilitaron hoteles gratuitos para los familiares. Pues estas rutas desde esos hoteles hasta IFEMA están siendo también servidas gratuitamente por los taxistas de Madrid. El monumento de esta ciudad que inmediatamente se lanzó a la solidaridad con una elegancia, con un señorío, con un respeto y con una serenidad que yo creo se convierte en el ángulo, en el dato, esperanzador grande de esta jornada terrible. Estamos contándoles desde ayer, de una manera incesante, toda la actualidad derivada de esta cadena de atentados terroristas. Vamos dentro de un momento a repasar la prensa nacional y la prensa internacional. Madrid llora, decimos, en un día en el que parece que también el cielo llora, llueve sobre Madrid, llueve sobre muchos puntos de España. Vamos a repasar la prensa nacional. Pues todos los periódicos españoles, los deportivos, los económicos, los de información general, aparecen hoy en el kiosco marcados por el luto. Son periódicos excepcionales que responden a una situación de excepción. Titulares a toda plana en todos los diarios. Editoriales que asoman los primeros párrafos en portada. En el país, la vanguardia, el correo, cinco días o expansión. Son 11M en Madrid, titulan hoy el periódico y la vanguardia. Las imágenes de portada apenas hacen intuir la magnitud de esta tragedia, aunque la secuencia nos aproxima brutalmente a ella. Los trenes destrozados en las primeras de El País y la vanguardia. También en los diarios económicos. La hilera de cadáveres enfundados en bolsas negras en la portada de ABC. Los rostros ensangrentados de algunos de los cadáveres en las portadas del Mundo y la Razón. Son portadas negras, lazos y crespones negros que asoman en el kiosco. 192 muertos y 1.400 heridos. Esa es la cifra que se pasea hoy en todos los titulares. Los editoriales proclaman la fortaleza moral del Estado democrático frente a la barbarie. Pero destilan también impotencia para luchar ante un terror ciego. La encarnación mayor de la impotencia, el no saber a esta hora a quién pedir cuentas. La condena, la repulsa, los discursos sobre la inutilidad del terrorismo, la proclamación solemne de que los asesinos no vencerán y la admiración expresa hacia la reacción admirable de los ciudadanos de Madrid son elementos hoy comunes en los editoriales de los periódicos. Sobre ellos, cada diario pone un acento. El país, por ejemplo, se pregunta si no habrá nadie en el entorno de ETA que tenga el valor de enfrentarse a los anginarios dirigentes de la banda, como lo hicieron Onaidía o Bandrés en 1979, cuando ETA mató a siete personas en las estaciones de Atocha y Chamartín. La vanguardia pide a los ciudadanos que salgan hoy masivamente a la calle y que masivamente acudan a votar el domingo. Y pide al Gobierno que salga de las urnas la reedición del pacto antiterrorista, pero con el mayor respaldo parlamentario posible. También creen esto el periódico Cinco Días y Expansión. Creen que este 11M ha marcado un antes y un después. Hay que volver a empezar. Nuestros representantes políticos tienen la obligación de reagruparse en torno al terror. El Correo Alaba Hoy la interesa la serenidad y el comportamiento de los ciudadanos de Madrid. Dice que es la esperanza más firme frente a la dictadura del terror. Todos los diarios creen hoy posible cualquier hipótesis sobre la autoridad del atentado, salvo ABC, que solo considera la primera, la de la autoría de ETA. Y en su editorial afirma que llegó el momento de decirles a los nacionalismos que se han acabado los tributos al terrorismo, que no hay sitio para más planes de autodeterminación en los que ETA se reconforta. El mundo cree, sin embargo, que las consecuencias políticas varían mucho, varían radicalmente, según sea el autor de la matanza. Si se demuestra que ha sido Al Qaeda, dice el mundo, el ministro del Interior habría cometido un grave error al precipitarse y dar por sentado que ETA era culpable de la acción. Hoy es un día para leer con calma los periódicos. Cada redactor, cada dibujante, cada maquetista se ha esforzado mucho por encontrar el mejor titular, la mejor idea, la mejor mirada para observar hoy tanto horror. ¿Y la prensa extranjera, Carlos Elordi? Transmitiendo extraordinaria conmoción, como si los atentados hubieran ocurrido en sus propios países, todos los grandes diarios del mundo abren con la masacre de ayer en Madrid y le dedican toda suerte de artículos y comentarios profusamente ilustrados. Quien más claro lo expresa es el editorial del New York Times, que termina diciendo «Ahora somos todos madrileños. España resiste. La España moderna y moderada no está al borde del abismo», dice el Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Ayudar a España» es el título del editorial de Le Figaro y muchos diarios subrayan la extraordinaria solidaridad expresada ayer por los grandes dirigentes del mundo y por las organizaciones internacionales. Tras eso, el asunto que más destacan las primeras es la duda o las dudas sobre la autoría del atentado. El Washington Post informa de que, aunque es pronto para asegurarlo, funcionarios del gobierno norteamericano dijeron que, aunque es pronto para asegurarlo, ellos creen que las pistas apuntan al terrorismo islámico. ETA es la acusada, pero crecen las dudas, dice el New York Times. Más de un diario europeo recoge destacadamente y no descarta la credibilidad del comunicado que un grupo vinculado a Alqueda ha mandado al diario Al-Quds al-Arabí y del que su director informó ayer a la televisión Al-Yasira. La sombra de Alqueda sobre la basacre de Madrid es la idea que destaca en los titulares de primera del Correa de la Sera, de la República y del Figaro, entre otros. Y los grandes diarios económicos destacan que la bolsa de Nueva York cayó cuando se supo que ese grupo islámico había reivindicado el atentado. Bien, pues esto es lo que la Prensa Nacional e Internacional dicen en resumen. Dentro de un momento vamos a acercarles a ustedes a otros ángulos de la actualidad. Ayer, tanto en el Consejo de Seguridad como en el Parlamento Europeo se habló de este asunto. Abrieron nuestra línea de contacto con el exterior. Son las 7 y 37 minutos y escuchan la cadena SER. ¿Se preocupa por lo que come? ¿Por lo que bebe? ¿Está usted entre los convencidos de que ya nada tiene la calidad y el sabor de antes? Tal vez no se lo pregunta y es de los que solo saben que el campo es eso que empieza al otro lado de la carretera. Hay otra forma de vivir. Escuche todos los domingos, a partir de las 8 y media, SER NATURAL. Un programa de los servicios informativos. Con la colaboración de Caja Duero. ¿Quieres adelgazar de una forma rápida y sin esfuerzo? A ti lo que te viene bien es Fórmula 15x4 doble acción. Porque con Fórmula 15x4 doble acción puedes llegar a perder peso en solo 15 días y sin esfuerzo. Recuerda, pide en tu farmacia o centro dietético Fórmula 15x4 doble acción. Fórmula 15x4, la fórmula más sencilla para adelgazar. Faustino I Gran Reserva y JJ Sanz, director teatral. Antes de un estreno dedico tiempo a la reflexión. Me gusta ser exigente y que las cosas maduren lo necesario. Como Faustino I Gran Reserva. Un vino para celebrar el éxito. Una obra sublime para las grandes ocasiones. Bodegas Faustino. Personalidad reconocida. La lluvia causa el 80% de las víctimas del tráfico que ocurren por el mal tiempo. ¿Sabes cómo evitarlo? Si llueve debes levantar el pie del acelerador, sobre todo en las curvas, cuando haya hojas caídas, charcos y barro. También hay que aumentar la distancia con los demás vehículos, frenar con suavidad y a pedaladas cortas. Para ver bien y para que nos vean, enciende las luces de cruce, que para eso están. Y si llueve a mares, pon las luces en tiniebla. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Al 41% de los hombres, sus amigos les han comentado jocosamente que están perdiendo cabello. Dercos Aminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercos Aminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900 211 125, de venta en farmacias. Vichy, la salud también está en la piel. Muy pocos llegan a saber lo que de verdad se esconde detrás de la noticia. Y tú. Revista La Clave. Cada semana en tu kiosco. Dirigida por José Luis Balvin. Busca La Clave. Son las 8 menos 20. Vamos a recordar algunas cosas que en este momento tienen interés específico para los oyentes de la cadena SER en Madrid, referida sobre todo al servicio de trenes de cercanías. Pues sí, porque Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte que va a permitir prestar servicio de cercanías desde primera hora de esta mañana para que los viajeros puedan acudir al trabajo o a sus centros de estudios. Las líneas de autobús del corredor de Lenares refuerzan sus líneas un 30% y un 20% el metro. También operarán los trenes regionales que unen las ciudades de Segovia, Ávila, Soria, Arcos de Jalón, Zaragoza y Cuenca con Madrid. Los trenes grandes líneas operarán con normalidad al igual que los trenes AVE, pero los trenes entre Toledo y Madrid están suspendidos. Y con motivo de las manifestaciones de esta tarde, Renfe reforzará en todas las ciudades donde dispone del servicio de cercanías las líneas que permitirán acceder a los puntos de la manifestación. En Madrid el transporte público será gratuito entre las 4 de esta tarde y las 11 de la noche para quienes acudan a la manifestación. La 7.41 y como decíamos, fuera de nuestras fronteras, la noticia ha adquirido una dimensión extraordinaria, hasta el punto que es, desde luego, con mucho la primera noticia del día en todo el mundo. ¿Podemos aquí recoger algún resumen, algún eco de lo más destacado? Sí, ya hemos comprobado a través de la revista de prensa de Carlos Elordi, revista de prensa internacional, la conmoción que ha provocado estos atentados en todo el mundo. Conmoción que ayer se tornó en apoyo desde todas las esquinas del globo para nuestro país. Nos vamos a acercar primero a Bruselas. El presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, ha declarado el 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en recuerdo a los graves atentados de ayer en Madrid. Desde Bruselas nos lo cuenta Griselda Pastor. Una respuesta única, un no rotundo. No hay argumentos donde se puedan refugiar los autores del hecho. Expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia, de los derechos humanos. No más bombas, no más muertos. Entre todos, aceptaremos con los terroristas. Pat Cox, presidente del Europarlamento. Las banderas de Europa se encuentran a mediasta en señal de solidaridad, mientras en las instituciones de la Unión se espera que el gobierno español confirme el contenido de sus investigaciones. También de una manera unánime, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo una resolución de repudio del terrorismo y de apoyo a España. Sí, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, lanzó un mensaje de apoyo al rey, también al gobierno español, y expresó su deseo de que los autores de la masacre se han llevado cuanto antes ante la justicia. Desde todas las partes del mundo decíamos, como no también desde Europa, desde el Reino Unido, la reina de Inglaterra, por ejemplo, envió un mensaje de condolencia al rey Juan Carlos, desde Alemania, desde Italia y también desde nuestro país más cercano por el norte, desde Francia. A París nos vamos, nos informa José María Patiño. Toda la clase política y la sociedad civil francesa han condenado de manera unánime los atentados de Madrid. El presidente de la República, Jacques Chirac, telefoneó al rey para mostrarle su pesar y para asegurarle que Francia se pone a disposición de España para combatir juntos el terrorismo. Como explicitaba en español el ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Vilpan. Estamos los franceses disponibles para ayudar a España. Nuestra cooperación, todos los españoles lo saben, es ejemplar frente al terrorismo. Pero tenemos aún que hacer más para que no se pueda repetir un tal acto de barbaridad. La alerta del plan Vigipirat de vigilancia terrorista ha subido de nivel en Francia, de amarillo a naranja, por lo que efectivos adicionales del ejército van a colaborar en la vigilancia de los transportes públicos, en especial estaciones de tren, metro y aeropuertos. El jefe de la Unidad de la Coordinación de la Lucha Antiterrorista, Uclat, Gilles Leclerc, ha señalado que Francia va a reexaminar la amenaza y tener en cuenta un hecho que es completamente atípico, la posibilidad de que ETA atente, algo que no ha sucedido hasta ahora. Existen fuertes posibilidades de que sea ETA la autora de los atentados, reconoce a Leclerc, quien dejaba una pequeña puerta abierta a la pista islámica, ya que, ha dicho, es característico en la forma de actuar de estos grupos terroristas, los atentados indiscriminados y la simultaneidad de las cargas explosivas. Por contra, descartó la colaboración entre ETA y los islámicos. Dentro de un momento continuaremos observando estas interpretaciones, estos ecos de apoyo desde fuera. Nos acercaremos a Washington, pero ahora vamos a Atocha, donde, como les hemos dicho, ya se ha restablecido el servicio, solamente la línea 2, la línea del drama, que está haciendo su recorrido por una ruta alternativa. El resto de los servicios están ya normalizados en las rutas habituales. Nos decía Olaya Arhueso, nuestra compañera desplazada allí, que el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, se había desplazado a la estación. ¿Ha hecho alguna declaración, Olaya? Pues sí, el ministro de Fomento ha llegado aquí acompañado de la plana mayor de su ministerio, del secretario de Estado de Infraestructuras Benigno Blanco, del presidente de Renfe, Miguel Corsini, del presidente del GIF, Ramón Escribano. Todos ellos han empezado un recorrido, subiéndose en un cercanías, en el que han hecho el recorrido de ida y vuelta entre Atocha y Méndez Álvaro. Ha sido en ese recorrido, cuando Casos ha dado los primeros datos, habla de un 80% del servicio en las líneas de Renfe, de un 70% de afluencia en lo que se refiere a los pasajeros. Tras su breve paseo en esta cercanía, es un breve recorrido de ida y vuelta, ha despedido a una lanzadera del ave que salía a las 8 menos cuarto con destino a Puerto Llano y ahora está recibiendo a otro par de aves que llegan a la estación de Puerta de Atocha y en estos momentos sigue haciendo declaraciones ante los periodistas. Son las 8 menos cuarto. Contigo somos 6 millones de clientes, haciendo posible la rehabilitación de los drogodependientes. ¿Rehabilitación? ¿No creéis que no puede vivir sin mí? ¿Designécharlo? ¡Nunca! ¡No se ha hecho lo que se va a decir! Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. 6.200 proyectos, 157 millones de euros. Obra Social Caja Madrid. Caja Madrid, patrocinador Sacobeo 2004. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus. Lo mejor en televisión. ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicú. Los lácteos Benecol de Caicú, combinados con una dieta sana y ejercicio, reducen tu colesterol hasta un 15% en solo dos semanas. Indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol. Caicú, ¿quieres sentirte bien? Recibe el balón. Lo para con el pecho. El estadio se pone en pie. Avanza. Regatía a uno. A otro. A otro. Chuta y... Porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar un cristalero, ten la guía QDQ siempre a mano. Encontrarás todos los cristaleros de tu ciudad y cualquier cosa que necesites. Veterinarios, farmacias, academias de idiomas, informática, relojerías... Busques lo que busques, QDQ. La guía útil. En Supermercados Champion. Hoy y mañana tienes marisco, ternera, manzanas, tartas, jamones y paletas por pieza a precio de coste. Sí, has oído bien. A precio de coste. Ven a Supermercados Champion. Saldrás ganando. Les decíamos que íbamos a dirigirnos a Washington para escuchar la información de Javier del Pino. Sí, teníamos pendiente una visita con la capital norteamericana. Ayer la diferencia horaria, seis horas menos en la costa este estadounidense, hizo que el apoyo norteamericano fuera de los últimos en llegar. Y habló el presidente Bush. Desde Washington nos informa Javier del Pino. La declaración de condena del presidente Bush fue breve y casi precipitada. Tenía que viajar a Nueva York a un acto en memoria de las víctimas del 11-S en el que no mencionó los atentados en España. Solamente se paró un momento delante de la prensa antes de subir a su helicóptero. He hablado con su majestad el rey de España y con José María Aznar para expresarles las condolencias de mi país con aquellos que han perdido su vida por estos atentados. Les he dicho que estamos con las familias y con los ciudadanos de España. Agradezco mucho la lucha contra el terrorismo del gobierno español. En su posición decidida contra organizaciones terroristas como ETA, Estados Unidos está a su lado. Hoy pedimos que Dios bendiga a los que sufren y a ese gran país que es España. En el Capitolio, congresistas republicanos y demócratas hacían una condena global sin hacer distinciones entre terrorismos de procedencia distinta. Embarga de dolor a los Estados Unidos, sobre todo por la participación de España en nuestra lucha contra el terrorismo. Y esto del terrorismo internacional hay que derrotarlo con toda la fuerza de la comunidad civilizada. El Departamento de Estado asegura que Estados Unidos colabora al máximo con España en la investigación. Rosa Celga acababa de preparar su receta favorita cuando de pronto se encuentra con un Nissan Micra en la cocina. Saco el pastel de verduras del horno, me giro, y un Nissan Micra al lado del microondas. Nunca habías tenido tan cerca un Nissan. Minicuota, seguro gratis, viajes y regalos, 500 euros en equipamiento gratis, y no pagues hasta septiembre de 2004. Ven al Festival Nissan antes de fin de mes. Montecristo te acompaña en los mejores momentos. Cada viernes en hora 25 de los negocios, no te pierdas placeres a la carta. Un espacio para amantes del buen vivir. Montecristo. Disfruta cada momento. ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicú. Los lácteos Benecol de Caicú, combinados con una dieta sana y ejercicio, reducen tu colesterol hasta un 15% en solo dos semanas. Indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol. Caicú, ¿quieres sentirte bien? Escúchala, ser. Son las 8 menos 10. Hoy por hoy. Y ahora la información para los oyentes de la Comunidad de Madrid con Miguel Ángel Villar. La información que podemos facilitar es de servicio útil, prioritaria. Los trenes del metro han sido reforzados durante toda la jornada. Van a funcionar como si estuviéramos en plena hora punta. También han sido reforzadas varias líneas de autobús. Todo para dar servicio a esa parte de la línea cérrea C2 que ha quedado interrumpida como consecuencia de los atentados de ayer. Que todavía se mantiene interrumpida. Esa línea C2 saben que no está realizando su trayecto normal desde Bicálvaro hasta Atocha. No se pasa hoy por las estaciones de Santa Eugenia, del Pozo, de Asamblea de Madrid y de Atocha. Sin embargo, sí las demás. Por tanto, creemos que es importante, lo primero, hacer todo un bloque de información útil. Redacción Madrid. Área de servicio. Y la primera conexión obligatoria es precisamente con el servicio de información de cercanías de Renfe. Ahí está Eduardo Zores. Eduardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos Renfe manifiesta su profunda tristeza y solidaridad con las víctimas y familiares por los asignatos cometidos ayer en sus trenes. En cuanto al servicio de hoy, día 11 de marzo, Renfe ha diseñado un plan de transporte que permitirá prestar servicio de cercanías desde primera hora de la mañana, de forma que los viajeros puedan ir a trabajar o a sus estudios. Así el servicio de cercanías quedará como sigue. Guadalajara, Alcalá, Torrejón, Chamartín. Vía O'Donnell circularán trenes cada 15 minutos en hora punta. Línea C3, Aranjuez, Atocha. Línea C4, Parla, Atocha. Línea C5, Fuenlabrada, Humanes, Atocha, Móstoles, El Soto, Servicio Normal. Línea C7A, Chamartín, Príncipe Pío, Méndez Álvaro, con trenes cada 30 minutos. Línea C7B, Colmenar Viejo, Chamartín, con trenes cada 30 minutos. Línea C8, Escorial, Tercedilla, Chamartín, con trenes cada 30 minutos. Y línea C10, Villalba, Príncipe Pío, también con trenes cada 30 minutos. Se dispondrá de un servicio lanzadera de cercanías que realizará el recorrido Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando, Coslada, Vicálvaro. Que permitirá también a estos viajeros llegar a la estación de metro de Vicálvaro cada 30 minutos. Se dispondrá también de un servicio adicional de lanzadera de cercanías entre las estaciones de Chamartín y nuevos ministerios cada 15 o 20 minutos. Eduardo Zores, muchísimas gracias. Gracias y todo nuestro abrazo solidario a los trabajadores de Renfe y de cercanías. Eduardo Zores es la persona que cada día entra con nosotros precisamente a las 7 y media para decirnos que todo está bien. Y ayer también lo hizo a las 7 y media. Eduardo Zores está hecho polvo esta mañana. Vamos a conectar con pantallas. Pantallas de Madrid, ¿cómo está la circulación? Buenos días. Buenos días. En la zona sur muchas, muchas complicaciones. Hoy los conductores, como es lógico, han optado por utilizar su vehículo particular. Y están completamente saturadas las entradas por las carteras de Toledo y de Andalucía. Es decir, lo que es el área de la Plaza Elíptica, de Santa María de la Cabeza, del Paseo de las Delicias, Marqués de Vadillo y la franja sur de la M30 junto a la Ribera del Manzanares. Hoy van a tener que invertir mucho más tiempo en los traslados cotidianos. ¿Posibles alternativas menos malas? Pues para los que entran por la carretera de Toledo, procedentes de Villaverde, de Getafe y de Leganés, pueden optar por la Avenida de los Poblados y llegar a la ciudad por la Vía Lusitana hasta la Plaza Elíptica y luego ya bajar por Antonio Leiva o bien por General Ricardos hasta la M30 Sur. En el resto de la ciudad, pues ahora apunta también difícil, sobre todo en la Plaza de Cristo Rey, en el Cruce de Odón del Conductor Esquerdo, otro acceso de la zona sur que se nos escapaba, la Avenida de Andalucía, en el enlace desde el Hospital 12 de Octubre hasta el Nudo Sur y luego en el centro de la ciudad, en la circulación más incómoda en puntos como Bailén, José Abascal o Francisco Silvela. Recuerden los usuarios del transporte público que la línea 58 de la MT está reforzada, une el barrio de Santa Eugenia con el Puente de Vallecas y también la 24 y 102 que enlazan el Pozo del Tío Raimundo con la Glorieta de Atocha. Enseguida conectaremos con la DGT también para saber las alteraciones o novedades que a esta hora puede haber en la circulación por carretera. Pero a esta hora lo que hacemos es saludar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela. Buenos días, señor Lamela. Muy buenos días. Usted tiene una reunión del Gabinete de Crisis que se ha montado como consecuencia de lo ocurrido a las ocho y media. Efectivamente. Imagino que tendrá datos actualizados. A esta hora de la mañana, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues a esta hora de la mañana que los hospitales de Madrid han seguido trabajando toda la noche de manera intensa, que se han seguido dando altas y que ahora mismo tenemos 590 altas ya producidas, lo cual supone que pacientes ingresados tenemos 377 datos de esta madrugada. fallecidos siguen siendo 9, críticos estaríamos hablando de 45 y muy graves 15. Consejero, fallecidos 9 nos dice después del ingreso hospitalario. Efectivamente. De manera que ahora mismo tenemos la posibilidad de sumar fallecidos. Fallecidos estamos hablando de 190, si mal no recuerdo, en total. O sea, ¿se mantiene esa cifra estable? Sí. Para el día de hoy, ¿alguna recomendación especial en cuanto a donaciones, servicio hospitalario, comportamiento de la ciudadanía en general? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que después del ejemplar comportamiento de ayer, hoy, tenemos afortunadamente reservas de sangre suficientes para atender las intervenciones quirúrgicas que se practican en el día de hoy. Y por lo tanto, yo creo que lo mejor en estos momentos es esperar, porque los propios servicios de extracción de los centros hospitalarios y de la Comunidad de Madrid avisaremos nuevamente cuando sea necesario para recibir nuevas donaciones. Por lo tanto, yo creo que hoy, para la ciudadanía, simplemente agradecer el esfuerzo inmenso de ayer y el trabajo de la solidaridad y estar atentos, porque si fuese necesario nuevamente volveríamos a solicitar la ayuda. Consejero Lamela, le pedimos si puede usted desglosarnos los datos sobre los ingresos. Todavía quedan 377 personas ingresadas. ¿Por hospitales tiene usted este dato? Por hospitales ahora mismo no lo tengo, lo tendré dentro de una hora exactamente. No tengo el ajuste fino a cada uno de los hospitales, por eso prefiero no dárselo para evitar que pueda haber nerviosismos por no encaje de datos. Muchísimas gracias por estos últimos datos y esta información del consejero de Sanidad. Un abrazo, señor Lamela. Muchísimas gracias a ustedes. 7 y 56 minutos. La jornada de hoy, meteorológicamente, ¿qué nos ha de deparar, Florencia y Rey? Lluvia y además en abundancia hoy sobre la Comunidad de Madrid durante todo el día. Ya han empezado a caer las primeras precipitaciones. En principio están siendo débiles, pero el grueso de la borrasca pasará entre media mañana y primera hora de la noche sobre Madrid, con nieve en la sierra por encima de 1.500 metros e incluso allí la posibilidad de algún fenómeno tormentoso. Pero las manifestaciones de esta tarde con toda probabilidad se desarrollarán bajo la lluvia. Descripción del tiburón por un visitante del zoo. El cuerpo es... no sé qué decirte. La cabeza... me he quedado mudo. ¿Y los dientes? Zoo Aquarium de Madrid. Un animal fantástico, detrás de otro. Abierto todos los días. Comercial Mercedes-Benz siempre cerca de ti. Comercial Mercedes-Benz cerca de tu deporte. Tres jugadoras del Estudiantes, Sonia Blanco, Paula Palomares y Betty Cebrián, y una del Rivas, Nieves Llamas, están incluidas en la preselección de baloncesto para acudir a los Juegos de Atenas. Nosotros también tenemos algo grande, la clase A de Mercedes-Benz. Pruébala en Comercial Mercedes-Benz en Madrid, calle Alcalá 728 o en Mauricio Legendre 15. Comercial Mercedes-Benz, lo dicho, cerca de ti. Sí, Rafa, ¿qué tal las vacaciones? Te están dando la medicación, se pone tu médico favorito. Y la atención, ¿qué tal? ¿Sabes qué te espera tu rehabilitación? En Adavir, nuestros profesionales disponen de los recursos de un gran grupo para atender a tus mayores las 24 horas. Confía en Adavir, tu hogar. Llámenos a 901-30-2010 o visite adavir.com. ¡Empuja! Pensándonos que tienen familia o la van a tener, tenemos un Mitsubishi Space Star gasolina desde solo 11.420 euros y diésel desde 14.650 euros. ¡Vamos, empuja, mujer! Pues no, ya no empujo más. Este coche se estropea siempre. Vamos ahora mismo a comprar un Space Star. Red de Concesionarios Mitsubishi de Madrid. Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. Y, ¿no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodybell y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodybell, cómplices de tu belleza. Teatralia, octavo festival de artes escénicas para niños y jóvenes. Teatralia, teatro, circo, danza, música, títeres, artes sensoriales, exposiciones, talleres, del 6 al 28 de marzo. Patrocinan El Mundo, Telemadrid y la cadena SER. Organiza la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Madrid.org Pues mi dentista no me hace ningún daño. Pues yo cuando voy solo con ver el sillón. Pero hombre, no sabes la tecnología que hay ahora. Feria de Madrid crece con Expodental. El Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales. Toda la innovación para la salud dental en el Parque Ferial Juan Carlos I. Del 11 al 13 de marzo, solo profesionales. Feria de Madrid crece contigo. ¿Sí? Rafa, ¿qué tal las vacaciones? ¿Te están dando la medicación? Se pone tu médico favorito. Y la atención, ¿qué tal? ¿Sabes qué te espera tu rehabilitación? En Adavir, nuestros profesionales disponen de los recursos de un gran grupo para atender a tus mayores las 24 horas. Confía en Adavir, tu hogar. Llámenos a 901 30 2010 o visite adavir.com. Cadena Ser. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Iñaki Gabilón. Muy buenos días, señoras y señores. Es viernes, día 12 de marzo. Llueve en toda España, llueve en Madrid, llora Madrid, día de luto nacional. Gracias, señoras y señores.